¿Qué es la situación en Grecia? Hasta las autoridades griegas, hasta el FMI, todo el mundo aparentemente muy involucrado para ayudar a Grecia y que no se empeore la situación y sin embargo ha sucedido todo lo contrario, la situación se ha sido empeorando. Pregunta, ¿qué es lo que falta por hacer? ¿Por qué razón? Nada de lo que han hecho, que aparentemente ha sido mucho, ha servido. Sí, ¿cómo estás Alberto? Mira, yo creo que lo más importante es que no se han enfocado en resolver el problema de la deuda. Se han enfocado en darle financiamiento a Grecia con la expectativa de que ayudándolos con darles liquidez, eso va a resolver el problema. La realidad es que el problema de la deuda en Grecia es un problema de solvencia y en ese sentido lo que se necesita hacer es reestructurar la deuda. Eso es lo único que no han hecho. Y el problema es que empezaron con lo último. Les dieron primero financiamiento sin resolver el problema de la deuda. Lo que eso implica es que no han asignado las pérdidas que se van a tener que tomar por tener una deuda que no es sostenible. Entonces, al no asignar tú las pérdidas, no te llega nada de capital privado y por lo tanto no puedes crecer. Entonces, todo el programa de ajuste se hace extraordinariamente recesionario y siempre estás por detrás y nunca estás alcanzando tus objetivos fiscales, tus objetivos de financiamiento. Entonces, siempre les tienes que estar dando más dinero. ¿Por qué? Porque no logras que participe el sector privado internacional y no va a participar nunca hasta que no asignen las pérdidas porque nadie va a meter dinero para ir a perder. Entonces, la respuesta es que no han resuelto el problema de la deuda, la tienen que reestructurar. Y supongo que, como lo hemos hablado tú y yo muchas veces, supongo que no lo han hecho por falta de voluntad política. No tienen el apoyo político los políticos, específicamente Ángela Merkel de Alemania. Sí, bueno, no lo han hecho porque han tratado de hacer las cosas en la forma más limitada posible, poniendo lo más poquito de dinero que se pueda. Pero, ¿por qué? La pregunta es por qué. Si a ti te queda tan claro y a mucha gente le queda tan claro, José María, ¿por qué ellos no lo hacen? Porque políticamente, como tú dices, es muy difícil ir y básicamente tener la autorización de las sociedades de Europa para darle dinero a Grecia. Entonces, por ejemplo, Alemania, que es el país que tiene dinero, tiene una sociedad que se opone a que le sigan dando dinero, en parte porque ya le dieron tanto y no funciona, que ya no quieren que sigan tirando el dinero. Por eso es que fue un gran error darle el financiamiento antes de reestructurar. Pero el problema de fondo es que estamos hablando de países que tienen culturas muy diferentes y que obviamente no tienen una unión de tipo cultural, mucho menos, por supuesto, política y por lo tanto fiscal. Entonces, no hay una manera de obtener una autorización más que yendo a la población y la población cada día quiere dar menos. ¿Por qué? Porque las culturas son muy diferentes en principios, en valores y algunos de ellos inclusive lo que inclusive una rivalidad entre algunas de ellas. Entonces, no hay el elemento más importante que tienes, por ejemplo, en los Estados Unidos o en México, que tienes un grupo de gente con la misma cultura y por lo tanto se ponen de acuerdo para ayudarse unos a otros. Aquí eso no sucede, entonces se convierte en un problema político, como tú lo señalabas. Pero eso contestaría o eso contesta la razón por la cual los gobiernos fuera de Grecia no han querido hacer lo que hay que hacer en este sentido. Pero la pregunta es por qué Grecia simplemente no hace lo que hizo Argentina, y me refiero a Argentina porque fue el ejemplo más reciente y cercano, de decir señores, reestructuro, por no decir que default y se acabó. En cierta manera puedes argumentar que lo está haciendo, porque si te acuerdas, Argentina en su momento, cuando estaba el ministro Cavallo, antes de la gran devaluación y de lo peor de la crisis, el Fondo Monetario de Estados Unidos les dieron financiamiento a Argentina y por un tiempo estuvieron prácticamente jugando también ese juego. El punto más importante es si la deuda que tienes puede ser soportada o apoyada por tu nivel de actividad económica. En el caso de Argentina y ahora en el caso de Grecia no lo es. Entonces, lo que pasó en Argentina fue también de que para evitar que hubiera un evento de reestructuración o quiebra, lo que hicieron fue darle financiamiento por un tiempo. Pero es obvio que la voluntad política, siendo otro país, pues era muy limitada. En el caso de Grecia, la preocupación es que pudiera abandonar a la Unión o generar una crisis más grave. En el caso de Grecia, la preocupación es que genera un efecto dominó y después va a seguir Portugal, va a seguir Irlanda, va a seguir España. Entonces, por eso les preocupa tanto, pero al mismo tiempo y está perfecto que no haga quiebra. Pero cuando tu deuda no es sostenible, tú nada más tienes una de dos o le pides a alguien que te dé el dinero para pagar todo lo que debes y obviamente te da términos más favorables o si no, tienes que ir y reestructurar. Tú vas y le dices a los inversionistas que hay que reestructurar. Argentina hizo eso cuando el Fondo Monetario de Estados Unidos, la comunidad financiera internacional les dijo ya no hay más dinero. Ahí fue donde obviamente fue lo peor de la crisis y a Grecia le va a pasar exactamente lo mismo. Nada más que en el caso de Grecia, como hay este objetivo político de mantener a la Unión o de tratar de dar un apoyo, pues obviamente la voluntad de dar financiamiento es mayor y por más tiempo, que es lo que hemos visto, pero al final sin arreglar nada. Entonces, cada día la voluntad de dar financiamiento es menor y va a haber un momento en que ya no le van a dar nada y ahí es cuando Grecia va a tener que reestructurar. ¿Por qué? Porque no hay forma de empezar un nuevo ciclo de inversión si tú no asignas las pérdidas actuales. La gente sabe que no lo puede pagar. Al decir tú reestructurar, ¿estamos hablando de default? Sí, una reestructuración por definición es quiebra porque estás cambiando los términos del contrato. La reestructuración es decir, bueno, mira, la deuda de Grecia como está hoy en día no la puede pagar porque no hay crecimiento que le dé. Tiene un problema de crecimiento obviamente también muy serio. Entonces, básicamente lo que dices es con una quita de tanto por ciento, mi estimación es que van a necesitar una quita de alrededor del 75 por ciento, 70 por ciento. Con ese tipo de quita, entonces Grecia puede empezar a hacer a hacer a servir su deuda y tiene la oportunidad de poder empezar a tener algo de capital. El problema surge es que te tardaste tanto y esa deuda la tiene la banca europea, que es obvio que esos bancos van a tener que tomar pérdidas y lo que quiere decir es que vas a tener que recapitalizar al sistema bancario europeo. En realidad, el problema de fondo no es realmente nada más una crisis soberana, es una crisis bancaria y es una crisis de toda Europa. Bueno, José María, definitivamente una reestructuración bancaria fuerte, una reestructuración soberana también. Obviamente estamos hablando también de que habrá una recesión severa en Europa, ¿cierto? Así es. ¿Esto se va a derivar en una recesión para el resto del planeta también? Es probable que sin duda alguna se va a derivar en una desaceleración porque obviamente las presiones crediticias se van a esparcir por el mundo. Estamos hablando, por ejemplo, para que tengas una idea, de que hay bancos en Estados Unidos como Citigroup, que tiene una exposición importante a Europa, que también va a tener nuevamente presiones. Obviamente las ha tenido en los últimos años. Estás hablando también que eso genera a su vez presiones en el resto del sistema bancario americano y al mismo tiempo tienes presiones que vienen por todas partes. Por ejemplo, los bancos españoles, al batallar en fondearse en dólares, van a buscar vender instrumentos en dólares para conseguir dólares, todos los que pueda, donde tengan sus mayores operaciones. Hoy en día, por ejemplo, un banco como BBVA, su mayor operación está en México. Entonces van a vender activos en pesos para comprar dólares y traérselos a España, con lo cual vas a generar un proceso también de presiones cambiarias fuerte en los distintos países internacionales. De manera muy rápida, para Latinoamérica, ¿qué tan diferente va a ser esta época que tú estás hablando a lo que fue la recesión del 2008? Pues realmente va a depender mucho cómo la manejen y ese hoy en día es el más grande riesgo, porque si sigue un proceso donde no hay el más mínimo liderazgo ni la menor voluntad política de ordenar estas reestructuraciones, pues es obvio que el mercado te las va a ir imponiendo y va a ser un proceso muy desordenado, con mucho mayor presión de crédito. Y hay una posibilidad que tengas un evento tipo Lehman y en ese sentido que pueda ser tan severa como en el 2008. Inclusive yo te podría decir que pudiera ser aún más severa simplemente por la reacción. En Estados Unidos ayudó muchísimo que la Reserva Federal, en el peor momento de la crisis, actuó y dio liquidez muy rápidamente a todo mundo. En el caso de Europa, aún y si el Banco Central Europeo hace eso, el problema es que el problema de la Banca Europea no es su fondeo en euros, porque el Banco Central Europeo ha estado monetizando y eventualmente estaría dispuesto a inflar, generar mucha inflación para financiar al sistema financiero. El problema no es ese, el problema es que van a necesitar dólares, porque esa es la moneda del mundo. Y obviamente el Banco Central Europeo no tiene esa misma capacidad de accesarlos. Es obvio que la Reserva Federal le va a ayudar, pero ya la reacción no es tan inmediata y en ese sentido el riesgo para mí es que sí pudiera ser peor. José María Barrio Nuevo, economista, asesor financiero. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, por tu apoyo. Gracias. No, con mucho gusto. Gusto estar contigo, Alberto. Que estés muy bien. Gracias. Gracias, buenas noches.